¡Qué hambre, qué hambre amigos! Este domingo es la gran fiesta del Super Bowl y vamos a cocinar contigo junto a nuestros queridísimos amigos de King's Dining Entertainment. Bueno, ellos van a lanzar un Super Bowling Party para amenizar la edición de este 2023 del Super Bowl que llega ya el domingo y entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Philadelphia nosotros vamos a comer y bueno, y ya nos trae una selección de lo que tienen en King's Dining Entertainment y la comida típica, típica además del Super Bowl, lo que más nos apetece. Casi la carta entera en King's es especialmente para los Super Bowls. Chris Robin junto a nosotros, ¿cómo estás? Un placer tenerte esta mañana. Mira, nos has traído pizza, nos has traído hamburguesa, alitas de pollo, qué rico. Alitas de pollo clásico para fútbol. Tenemos un concurso para el día, tenemos pizza, si compras una bebida o estás en nuestro programa de lealdad, que es facilito, tú puedes ganar una pizza gratis mensualmente para un año. Mira, yo no estoy en el programa de lealtad, pero me voy a comer una comida de sitio de pizza. Sí, exacto, hay unas patatitas para aquí. Espérate un momento. La lealtad con el hambre que yo tengo, ¿no? Además, están ustedes en Doral, en City Place, este domingo tienen el Super Bowling Party, la gente además de comer estas delicias, por ejemplo, puede estar jugando mientras hay en los partidos, ¿no? Claro, tenemos bowling, billares, arcade de juegos de video para los kids, es entretenimiento por todos lados. La televisión es un montón. Vamos a tener el juego en el sistema de audio, que puedes escuchar todo. Y normalmente tenemos un DJ en el medio tiempo, pero esta semana vamos a disfrutar Rihanna. Exactamente. ¿Tú vas a bailar con Rihanna, chef? No, pero en la televisión con todo el mundo. ¿Rihanna baila, chevere? El chef va a estar cocinando la pizza, que creo que es lo número uno que pide la gente, ¿no? Irene, agarra una pizza, por favor. Sí, sí, sí. Dos, dos. Está buenísima. ¿Quieres esta? Dame otra, sí, sí, sí. Esto no está caliente, está un poquito caliente. ¿A partir de qué hora, chef, vamos a estar allí en City Place? Estamos abiertos a las 11 y estamos, you know, hasta el final del juego. Y si quieres quedar jugando bowling o billares, estamos abiertos a estar a una. Claro, que es lo bueno, que hay gente que ve el deporte, pero hay otra que se quiere entretener simplemente. Es que han invitado a King's Nighting Entertainment. Pero ya venimos, na, guarde buena que se hace pica. Uy, que pica.